La lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio Que no he venido a llamar justos, sino a pecadores Palabra del Señor Señor Jesús Celebramos como decíamos al principio, hoy esta fiesta Del apóstol Mateo, que tiene estos dos nombres, como pasa en muchos apóstoles Mateo o Levi, que es el mismo Y es un... bueno, la fiesta tiene dos componentes diferentes Por una parte, este componente más o menos mensual Que es celebrar un apóstol, o sea, celebrar que la iglesia es apostólica Que no somos cristianos aislados Que somos autorreferenciales, que somos nosotros mismos los únicos importantes Ni mucho menos, sino que venimos de una tradición antigua Venimos de que los apóstoles transmitieron la fe ¿Y qué es lo primero que transmitieron? Pues a Jesús resucitado Y que dieron la vida por Cristo resucitado Ese es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo A Él lo vieron así Y eso les dio esa fuerza después el Espíritu Santo en Pentecostés Para que proclamaran a Cristo resucitado Y la verdad, Dios hecho hombre A todos los pueblos Y la iglesia es apostólica en cuanto transmite Esta verdad Que es Dios mismo para nosotros Y el Dios que se hace presente y viene a nosotros en los sacramentos Y que todo eso por medio de la sucesión apostólica En la cual la iglesia en su esencia es la misma Ayer, hoy y siempre Desde los apóstoles hasta el final del mundo Pero a la vez celebramos Aparte de esta apostolicidad de la iglesia Que está llamada a la conversión de todos los hombres A buscar la conversión de todos Y que cuantos más mejor se salven Y celebramos en concreto a San Mateo Y San Mateo nos va muy bien Porque nos hace entender algunas cosas San Mateo no es el ejemplo De lo que hoy se buscaría como apóstol La gente con la mentalidad purista Querría una persona de buena fama Una persona que tuviese Todos los Ante todo el mundo Fuera una persona de bien Y que esta además de inteligente Y preparado Y culto Pues fuese Se hiciese Abandonase todo Y siguiese a Cristo Pero sin embargo Dios tiene Plantea las cosas de forma muy extrañas Jesús escoge a quien quiere Como quiere Y en la situación que quiere Y en este caso Es un caso curioso Es un cobrador de impuestos Seguramente eran cobradores De lo que se llamaban después Los dacios O sea aquellos Impuestos por mercaderías Que pasaban De un sitio a otro Y que entraban en las ciudades Pero que eran impuestos Que iban a parar a los romanos Y eso era considerado En la mentalidad judía Casi como un acto de traición Están al servicio de los romanos Así que son mala gente Para la mentalidad común Eran traidores al pueblo Y por eso Considerados Pecadores Públicos Y este Mateo Aunque no nos lo dice En el Evangelio Seguramente debía ir Siguiendo a veces A Jesús Viendo a ver Que dice Conociéndolo poco a poco Hasta que llega Este momento Que esto ya nos lo dice En el Evangelio Jesús Que vea a Mateo Sentado en el mostrador De los impuestos Y le dice Sígueme Un poco al mismo estilo De lo que pasa Con Pedro Con Santiago Con Andrés Con Juan Que hay un momento En que también les dice Seguidme Y lo dejan todo Pero los conocía de tiempo Se supone Que pasa lo mismo Con Mateo Es conocido de Jesús Se ha interesado Por Jesús Hasta que Jesús Le dice Que lo deje todo Y le siga Y dice que se levanta Lo sigue Y los otros evangelios Nos dicen Aquí no sale el detalle En el Evangelio De suyo Pero en los demás evangelios Sí Que le organiza Una gran comida Y en esa comida Invita Es su primer acto De apostolado Invita no solo A Jesús Y los apóstoles Sino que Invita A todos los cobradores De impuestos Amigos suyos A los de la profesión ¿Qué problema había? Son considerados Pecadores públicos Y Jesús Va a comer Con pecadores públicos En la mentalidad judía Eso era grave No se come Con pecadores Los puros Se han de mantener Puros Los pecadores Van a parte No se puede estar Con ellos Y así Bueno Ya por Por el estilo De la comida Por el hecho De que La habitación Es grande Y cabe Mucha gente Ya entendemos Que Mateo Es un personaje Rico Que Ha hecho Fortuna Con Los impuestos No en el sentido Que sea Un personaje Corrupto No nos lo dice En ningún sitio Pero es cierto Que los cobradores De impuestos Se llevaban Legalmente Un tanto por ciento De los impuestos Y Se ganaban Muy bien La vida Y eran gente Rica Y también Por eso En parte Despreciada Porque se hacían Ricos A costa del pueblo En la mentalidad común Y a favor De los romanos Jesús Está en la cena Y como pasaba En esos sitios Pues las puertas Abiertas La gente podía Entrar y salir A saludar A los comensales Y entran Algunos fariseos Que preguntan A los discípulos Preguntan Con sorna Preguntan Con desprecio ¿Cómo es que Vuestro maestro Come con publicanos Y pecadores? Un poco de como Diciendo Jesús Se está haciendo Esta secta Jesús es un pecador Jesús es de los malos Va con los malos ¿Cómo es que va Con los malos? Y entonces Jesús Da esta respuesta Que tiene una parte De verdad Y una parte De ironía No tiene necesidad De médicos Los sanos Sino los enfermos Andad Aprended Lo que significa Misericordia Quiero y no sacrificio Que no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Y todo eso es cierto Jesús ha venido A llamar a los pecadores Y estos pecadores Es una forma De apostolado En la cual Uno llega A apóstol Del todo Mateo Pero aquí hay un segundo Hay esta parte Irónica Como diciendo Vosotros Os creéis justos Nos podéis convertir Aquellos que se creen Buenos Aquellos que se creen Que pueden juzgar a Dios Porque ellos son Los buenos Y Jesús es el malo ¿Cómo se van a convertir? Solo el que se sabe Pecador Se puede convertir El que se cree bueno No puede convertirse Es un poco Aquella Otra parábola Del fariseo Y el publicano Esto no es parábola Lo de hoy Pero aquello sí Aquel fariseo Que con que se cree bueno Es condescendiente Con los demás Te doy gracias Señor Porque no soy como ese desgraciado Yo Doy el diezmo Yo soy bueno Casi como diciendo a Dios Que suerte que tienes Que yo sea bueno No como los demás Que son un desastre Cuando vamos así Vamos mal Y esto Se repite De generación en generación Y también en la nuestra Y muchas veces Algunos me han oído hablar De una anécdota En los primeros años De estar yo en la parroquia Cuando me viene una feligresa Y me dicen Mira que me ha pasado hoy Iba por la calle Y me he encontrado Unas amigas Estas amigas Íbamos a la misma iglesia Que no es esta Y nos hicimos amigos Amigas en la iglesia Y bueno Y desde hace Un par de años Yo vengo a la parroquia Y me dicen ¿Cómo es que no vienes ya A nuestra iglesia? Iglesia católica No una iglesia protestante Ni mucho menos Y la respuesta de ella fue Bueno Estoy en la parroquia Voy a la parroquia Y estoy a gusto en la parroquia Y dijo Dijeron sus amigas Y tú vas a esa secta Como diciendo Un poco lo mismo Allí están los pecadores Allí están los malos Nosotros somos los buenos ¿Cómo puedes ir allí? Y en el fondo esto se repite Decimos de generación en generación Cuando nos despreciamos Cuando nos creemos Los únicos buenos Cuando podemos despreciar Y a los demás Que son de nuestra misma iglesia Sin motivos Simplemente Porque no nos gusta O porque tenemos una forma Aparentemente diferente Pues vamos mal Lo importante es Hoy que vemos a Mateo Apóstol Pues ser de la iglesia Ser de la iglesia Fundada por los apóstoles Seguir lo que Cristo enseñó Cada uno tendrá Sus pequeños matices Diferentes unos con otros No todos hablamos igual No todos Enseñamos de la misma forma Pero sí que hemos de enseñar Al mismo Cristo La misma fe La fe De la iglesia católica Que es Lo que los evangelistas Lo que los apóstoles Nos enseñaron Amén